Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Luisa de Borbón de Sicilias, ella se acabó convirtiendo en gran duquesa consorte de Toscana, pero pocos años después tuvo que ver como su ducado le será arrebatado por Napoleón Buenaparte para dar paso al reino de Truria, teniendo que vivir entonces en el exilio. Esta biografía es realizada por petición de Elisa Araneda, Liliana Mendoza, Jorge Rey, Lucas Barreiro, Diana Monroy y Martín Tello. Luisa María Amelia Teresa de Borbón de Sicilias y de Asburgo Lorena, nació el 27 de julio de 1773 en la ciudad de Nápoles, en el reino de Nápoles, en Italia. Fue hija del rey Fernando I en las dos Sicilias y de la primera esposa de éste, la reina María Carolina de Asburgo Lorena. El matrimonio tuvo 18 hijos, siendo Luisa la segunda de sus vástagos. La princesa tuvo una infancia feliz y tranquila, pese a que muchos de sus hermanos fallecieron durante la infancia a causa de la viruela. La niña recibió una buena educación, ya que sus familiares tenían grandes planes para ella debido a su posición. Luisa era nieta por vía materna de la emperatriz María Teresa I de Austria y por vía paterna del rey Carlos III de España, además de ser sobrina de la reina francesa María Antonieta. Así que gracias a estos familiares podría conseguir un buen casamiento. Mientras se le buscaba un prometido, su hermana mayor María Teresa parece ser la elegida para casarse con el archiduque Fernando de Asburgo Lorena, el cual se iba a convertir en el gran duque de Toscana, ya que el padre de este, el emperador Leopoldo II de Sacro Imperio Romano Germánico, quería dejarle aquel cargo a su segundo vástago y pensó que lo mejor era que el archiduque se casase con su prima, la princesa María Teresa. Mientras se negociaba aquel casamiento, el hermano mayor de Fernando enviudo de su primera esposa, la archiduquesa Isabel Guillermina de Butenberg, así que el emperador Leopoldo II cambió de idea cuando su hijo primogénito quedó viudo, comprometiendo rápidamente al archiduque Francisco con la princesa María Teresa. Con aquel nuevo compromiso, el archiduque Fernando se había quedado sin prometida, así que ambas familias decidieron que Luisa fuese la futura esposa de este, ya que les interesaba asegurar así sus alianzas, quedando ambos primos oficialmente comprometidos. Mientras se organizaban los preparativos de los futuros enlaces de ambas hermanas, el archiduque Fernando se convirtió en el gran duque de Toscana, pasando a ser conocido como Fernando III de Toscana. Durante su compromiso, los primos intercambió una serie de regalos e incluso sus propios retratos. Según dicen, Luisa quedó muy satisfecha con el aspecto de su futuro marido, pero Fernando no pensaba igual de su prometida. El 15 de agosto de 1790 se celebró la boda por poderes en la ciudad de Nápoles, y enseguida ambas hermanas partieron hacia Austria para casarse con sus respectivos prometidos, aunque María Teresa se casaría cuatro días antes que su hermana pequeña. El 19 de septiembre de 1790 se celebró la boda entre Luisa y Fernando en la ciudad de Viena. Ella tenía 17 años de momento a la unión y el 21. Tras pasar unos días en Austria, los recién casados iniciaron su viaje hacia la ciudad de Florencia, en el ducado de Toscana, donde fueron muy bien recibidos por el pueblo. Todos querían ver a la nueva gran duquesa y tuvo una gran bienvenida. Luisa se acostumbró enseguida a su nueva vida en Florencia, y fue bastante apreciada. Muchos de sus contemporáneos la describen como una joven de buenos modales, amable y bondadosa, aunque se dice que era poco atractiva. A su llegada al ducado, unas cuantas personas se burlaron de su aspecto físico, asegurando que era una mujer un tanto fea, sacándola entonces multitud de defectos. Durante sus dos primeros años como casados, la gran duquesa no consiguió quedarse embarazada, hasta que al final alumbra a su primera hija en el año 1793, casi tres años después del enlace. Esta se llamó Carolina Fernanda, pero falleció durante la infancia. En 1794 nació su segundo hijo, un niño llamado Francisco Leopoldo, pero este también falleció durante la infancia. En el año 1797 nació Leopoldo, el futuro Leopoldo II de Toscana, y en 1799 llegó al mundo María Luisa, esta permanecería soltera toda su vida. Mientras iban naciendo sus hijos, en Francia se vivió la Revolución Francesa, y el general Napoleón Bonaparte empezaba a ser bastante temido en algunos puntos de Europa. Además, éste había iniciado una invasión a la península itálica. Napoleón firmó una serie de tratados con la corona española y austriaca, donde éstos decidieron algunos territorios italianos, entre éstos el gran ducado de Toscana. Así que Luisa tuvo que abandonar su amado ducado por culpa de aquellos tratados, dando paso al reino de Etruria. Luisa tuvo que abandonar su ducado con gran tristeza junto a su marido e hijos, siendo acogidos en la corte austriaca por su cuñado el emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico. Por aquel entonces, ella volvió a estar embarazada, alumbrando poco después a una niña, que se llamó María Teresa, la cual se acabó convirtiendo en reina consorte de Cerdeña. Tras perder su ducado, el emperador le entregó a su hermano uno de los territorios de la corona imperial, el cual era conocido como la arquidiócesis de Salzburgo, pasando a ser conocido como el gran ducado de Salzburgo. Aquellos territorios fueron cedidos como compensación por haber entregado el gran ducado de Toscana sin levantar las armas contra los franceses y sin oponer resistencia. Por aquella época, Luisa se encontra una vez más embarazada. Se puso de parto el 19 de septiembre de 1802, pero aquel alumbramiento fue demasiado complicado, naciendo un niño muerto. Luisa falleció durante aquel parto a los 29 años de edad en el Palacio Imperial de Viena. Sus restos mortales descansan en la crita imperial de dicha ciudad. Unos años después de su muerte, su marido recuperó el gran ducado de Toscana y se acabaría casando con otra mujer. Luisa tuvo la vida típica igual que princesa de su época. Ella se casó con su primo para mantener las alianzas familiares, fue educada para ser una leal esposa y traer muchos hijos al mundo. Esta duquesa también fue muy querida en su ducado, recibiendo un gran cariño por parte de su pueblo, aunque también fue muy criticada por la nobleza y por algunas cortes europeas por su aspecto físico. Luisa podría haber sido una fantástica duquesa si hubiese tenido algunos años más de vida, pero sus embarazos tan seguidos y la pérdida de su ducado se lo impidieron. Ella acabó como muchas mujeres de su tiempo, falleciendo a causa de un parto complicado, ya que es lo que se esperaba de ellas, que fuesen capaces de traer el mayor número posible de hijos al mundo, como ya había hecho su madre, la reina María Carolina, que había tenido nada más y nada menos que 18 hijos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luisa y Borbón 2 Sicilias. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedísseis que hiciera un vídeo sobre ella también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Muchísimas gracias por estar siempre ahí, siempre atentos a los vídeos que voy subiendo y muchísimas gracias por los comentarios tan bonitos y positivos que me vais dejando algunos de vosotros. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Clarita Zigran y a Marc Valencia. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!